Estoy dormido en mi casa, que es su casa, y de repente mi cerebro, Franco, mande. ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No, no me acuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y no, no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Pero duérmete, no hay pedo. Total, si explota la casa es tu puta culpa. Entonces me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina y ver que están bien cerradas. ¿Ya viste que están cerradas? Pendejo, tomale foto. Voy para arriba otra vez. ¿Cerraste bien la puerta principal? No se vaya a meter un asesino. ¡Chingaza tu madre! Voy, checo, las puertas, ventanas, todo bien. ¿Algo más, hijo de tu puta madre? ¿Un vaso de leche? Ya no me dice nada. Bueno, voy y me acuesto. ¡Franco, mande! Quiero ser pipí. No, ya duérmete. Quiero ser pipí, quiero ser pipí, quiero ser pipí.